Este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena, por primera vez los más grandes del rock duro en tu idioma estarán en un mismo escenario. War Cry, Tierra Santa, Cabrones, Titan, Ambarian Dawn y el ganador de la batalla de las bandas de Metal Millenium. Los más grandes del rock duro en tu idioma este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena. Metal Millenium. Consigue tus entradas en tu boleta. Código Pulep SJW 950. Amigos, ¿cómo están? Este es Carlos Oñoro de Historias Rockeras en un nuevo episodio del ciclo de entrevistas para la batalla de las bandas de Metal Millenium. Metal Millenium es un festival que este año será el 2 de marzo, sábado 2 de marzo en el Movistar Arena, contando con la participación de War Cry, Tierra Santa, Cabrones, la banda de cuatro de los seis integrantes de Mago de Oz en su era de oro, incluyendo su cantante José Andrea, Frank Carlitos y Salvador y Titán, la banda de los fundadores de Kraken junto a Elkin Ramírez. Y hoy tenemos con nosotros a la banda Opresos. ¿Verdad? Se llama. Opresos es una banda de Trash Groove Metal, fundada en el año 2011. Hace tiempo. Como respuesta frenética al inconformismo social, político y religioso. Estos muchachos están en Neiva Huila. Buenas, hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, por este espacio. Y bueno, es espectacular estar participando en esta batalla de bandas. Chévere. Recuérdame, por favor, tu nombre. Mi nombre es Juan David Mota. Soy el guitarrista de Opresos. Sí, señor. Juan David, ¿cuántos integrantes conforman Opresos? Bueno, la banda está conformada por cinco integrantes. Lo normal, dos guitarras, un bajo, un batería y voz. Ok. ¿Y cómo defines la música, las influencias de la banda? Si te preguntara, por ejemplo, por tres artistas que definieran esas raíces musicales, ¿cuáles son esos tres artistas? Claro. Bueno, hay bandas como Sepultura, bandas como Pantera, bandas como Morby Angel, Slayer. Son como unos referentes que tenemos muy grandes para nosotros hacer nuestra música mega. El metal, el thrash metal brasilero es muy lo que es Opresos en este momento. Pero también hay mucha influencia personal. Acá cada integrante le pone su esencia según sus influencias. Por ejemplo, la mía dentro de la banda vendría siendo Megadeth, Pantera y algo de death metal como Morby Angel o Arch Enemy. Ok. Cuéntenos de la discografía de la banda. ¿Cómo estamos de material? Bueno, el grupo tiene una historia un poco compleja. De por sí, en Colombia es bien difícil lograr algo muy continuo en el metal, en este género. Y más cuando se trata de hacer las cosas con medios propios. Sin embargo, Opresos en sus inicios hizo un álbum que se llama Humanidad de Impitru. Hace bastante tiempo, hace como siete años se hizo ese álbum. Y es el que está ahorita en plataformas, en redes sociales. Solo tenemos este álbum porque la banda duró alrededor de unos tres o cuatro años en estado quieta. ¿Por qué? Los integrantes que tenemos ahorita, Opresos, somos nuevos. Solamente hay dos integrantes originales del grupo. Por distintos motivos los otros se fueron retirando y por ese motivo Opresos estuvo un tiempo quieta. Sin embargo, entramos nosotros, le dimos ese nuevo respiro a la banda. Y empezamos a tocar en festivales, empezamos a participar en lo que saliera de música alternativa. Y ha tenido una buena acogida la banda nuevamente. La banda, si bien tiene un recorrido muy grande en el sur colombiano en eventos. Cuando entró la nueva alineación de Opresos, le dimos un respiro, oxigenamos todo, le metimos cosas nuevas a la banda en voces, en guitarras. Y ahorita pues está pegando un poquito más duro la banda, está mucho más, en más nivel. ¿Cuáles son los retos de tener una banda de metal en el Huila? ¿En el Huila? ¿Cómo es la escena, por decirlo de alguna manera? ¿Y cómo participan ustedes de ella? ¿O les toca expandirse hacia otros lugares? ¿Cómo afrontan ustedes su ubicación geográfica? Bueno, en Neiva la ayuda es grande. Hay mucho apoyo por parte de empresarios, de los dueños de los bares, que les gusta mucho el material que se produce propio dentro de la capital del Huila. Entonces, yo creo que el apoyo es grande. Sin embargo, al ser una ciudad pequeña, no es Medellín, no es Bogotá, se torna un poco complicado hacer visible la banda por ese motivo. Ahora, es muy difícil en Colombia en general también por el simple hecho de que nuestra moneda no tiene mucho peso a nivel mundial. Entonces, se torna complicado conseguir instrumentos, se torna complicado conseguir todos los equipos y las herramientas que uno necesita como grupo. Así mismo, pues, al momento de producir, de grabar música, a veces es complicado, es muy costoso. Toca hacer un montón, toca moverse mucho, porque no es imposible, no estoy diciendo que es imposible. Se puede hacer, y de hecho se ha hecho, pero toca moverse mucho más. Resulta un poco más complicado que en otro lugar. Claro que sí. Has dicho que La Habana tiene un recorrido en vivo en su carrera. Cuéntanos cómo es la historia en concierto de La Habana. Bueno, La Habana antes participaba mucho en festivales locales que se hacían. Antes se hacían muchos festivales de metal underground y La Habana estaba participando bastante en esos festivales. Ha estado también en festivales que hace el departamento, como han sido el Neiva Rock, el Rock al San Pedro, que se hace cada año. Y ahora último hemos estado participando en Neiva Territorio Rock, que es un festival estatal nuevo, relativamente nuevo. Lleva dos o tres ediciones, creo. Bueno, entonces, hombre, se ha tratado de mover mucho en este tema, porque realmente lo más importante también es cómo se ve la banda en vivo, ¿no? Cómo impacta la banda en vivo. Y de eso nos hemos estado preocupando bastante con la nueva alineación. Se han mejorado cositas y hemos añadido más. Hemos trabajado ya no solamente en salir a tocar, sino en crear un show, en generar un ambiente que conecte con el público. Bueno, según tu opinión, ¿en qué momento de su carrera se encuentra Opressus y cuál es la meta más próxima? Bueno, Opressus en este momento se encuentra en una etapa muy madura ya, con músicos realmente con experiencia en años, tocando en diferentes bandas y ahora nos hemos unido para revivir y conformar esta gran banda que se llama Opressus. Entonces, estamos en una época muy madura, ya en una época un poco más empresarial de la banda, por llamarlo de alguna manera, donde se necesita armar un equipo. La banda ya cuenta con una manager, cuenta con una gestora de redes sociales, para ir delegando labores y que la banda y los músicos realmente se centren en generar buen contenido, en generar buena música y buenos espectáculos. Entonces, yo considero que Opressus está en una época madura, ya para empezar a evolucionar a eventos más grandes, a eventos más nacionales. Por eso nos atrevimos a participar en el Metal Millennium, que es nuestro próximo, nuestra meta más próxima. Excelente. Bueno, me agrada mucho escuchar que desde el Huila se hace un buen metal y por lo que te escucho también hay apoyo institucional, hay festivales, parece muy interesante, muy, muy interesante. Pues hermano, te agradezco mucho por tu tiempo y espero que estas herramientas que estamos poniendo a disposición también sirvan un poquito para esa difusión que requieren. Y pues nada, nos vemos por ahí en la batalla de las bandas. Muchísimas gracias. Quería agradecer a nombre de todo Opressus por estos espacios, son espectaculares, ayudan mucho a que las bandas surjan, que todo el mundo conozca lo que se hace. En Neiva hay talento, mucho talento en cuestiones de metal, en Thrash Metal. Tenemos dos bandas insignias en Neiva, somos Opressus y Prototrash. Entonces quería mencionar a nuestros hermanos de Prototrash, acá un saludo. Qué chévere. Y nada, muchas gracias por estos espacios y esperamos poder participar en el Metal Millennium y poder estar tocando allá. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias a ti y nos estamos viendo. Chao, hermano. Con algo, muchas gracias.